Música Turulua newco, eu... Turulua newco, eu... Eu quero dar panazão na barriga na terra um vazão a terra Pano, pa'l gozo no. Pano, si no se levanta, Pera la oscila san va, Pera la, pera la ti va. ¡Pano, pano, pano, pano! ¡Pano, pano, pano, pano! Oh la febra Porque la verdad Oh la febra Porque la verdad Oh la febra Oh la febra No o no No i amor No o no O no No o no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!